Una más, una más baby, dedicada para ti, para ti baby The Ivy Queen, The Ivy Queen, The Ivy Queen La diva, pa' que tú veas Ya yo me cansé, que me digan mentiras No creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo soy Y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes esa marca en tu piel Es el aquí del labio Explícame de dónde salió Porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy Acaricio tus cabellos y los besos que te doy Pero yo voy, ahora tú me tienes que explicar Porque si yo te amo tanto Tú me tienes que engañar y jurar Mami, solo yo te quiero a ti Yo no tengo más ninguna Porque tú eres para mí, you're my queen Eso yo no lo creo Tú te pones bien nervioso Yo te lo veo Papi explícame qué pasa Que en el buleo Yo presiento que lo nuestro se pone feo Si me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes esa marca en tu piel Si me dicen, mis amigas que te vieron en la disco Habrame claro, no te pases de listo Si yo me entero sé que vas a perder Espero que las noticias que vienen hasta a mí Todas sean positivas o tú lo vas a sentir Para que no juegues con las mujeres Y mucho menos con un corazón que te quiere Si para ti todo es juego y te detiene Hasta aquí llegan lo rostro y no te mantén No te quede Cuando no me vengas tú te vas a lamentar Y de una vez te digo que tú te arrepentirás No tendrás mis besos ni tampoco caricia Ni la forma en que lo muevo a la hora de bailar Tú me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes la marca en tu piel Si me dicen, mis amigas que te vieron en la disco Habrame claro, no te pases de listo Si yo me entero sé que vas a perder